Yo creo que es un partido, no sé si el más complicado de la temporada, pero sí un partido difícil, muy difícil. Y Wander tiene las cosas muy claras de cómo juega, y por ahí no es lo que más nos conviene a nosotros, la forma de jugar que tienen ellos. Entonces yo creo que va a ser un partido bastante complicado, que no va a tener nada que ver con el partido que hicimos contra Católica. Ellos tienen un repliegue intensivo muy muy bueno, arman dos líneas de cuatro a la hora de defender de muy buena manera. Y son bastante duros a la hora de defender, pero no duros de agresividad, que lo hacen bastante bien con los movimientos que tienen, como hacen los repliegues y eso. Y a partir de ahí, tienen jugadores que te salen muy rápido a la contra y te hacen mucho daño. No necesitan acumular mucha gente en ataque para meterte un gol. Como se vio el otro día contra Everton, que es perdiendo 2 a 0, empatan 2 a 2. Y es un equipo que no se entrega nunca, nunca. Iba perdiendo 3 a 0 con San Luis y no bajó el listón nunca. Y eso es para lavar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido muy complicado porque ellos tienen, en la parcela defensiva, lo tienen muy muy claro y lo hacen muy bien. El fútbol tiene que ser una fiesta. Tiene que ser una fiesta, tiene que haber dos hinchadas donde alienten a su equipo sin ninguna agresividad, en el sentido sin que haya violencia. Y yo creo que hay que buscar el camino para llegar a eso, ¿no?